Buenos dias Bonitos y gorditos muchachos gorditos y bonitos Es que pero tengo un arma Battle Royale Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo CABO Es hora de morir con honor Jeje Es hora de salir del retiro ¡Mata el Valhalla! Ay maldada la vista El equipo enemigo te esta rastreando ¡Dame la testa! ¡Oh joder wey! ¡Mátalo wey! ¡Está aquí wey! ¡No, no! Bueno Ese c***** tiene estropeza wey Es una p***** estropeza ¡Eliminado! 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 ¡Aquí esta atrás! ¡Que pedazo! ¡Eliminado el disparado! ¡Llévate el coche wey! ¡Llévate el coche! ¡A ver! ¡Vamos a matar! ¡Eliminado el disparado! ¡Eliminado el objetivo! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Que pedazo! ¡No, wey me he hypotado! ¡Me he hypotado! No, ¡qué maldada! ¿Aquí viene el gas? Aquí hay una arma chinguna Usil de asalto No, eso es mierda Oh, ok ¡CREMEN! SE LO CANGA Ponte el rostro ¿Si cree? No hay francotiradores Chicos, ya sabes si están cantando el suelo No olviden de hacer el musgo Es que sí, cante sus caras y tal, son de anís Wey, acá hay loot, acá hay loot wey, acá hay loot y baquea dos ¿A quién le importa lo que tú digas? Los precios volvieron a la norte ¿Están arriba wey? Sí wey Me hacía uno Buenísima, buenísima wey Mateo uno wey Bajo ataque Tocando midas y ataque Me bloquee Muy bien Tocando midas ¡Ale bloqueo! ¡Ale bloqueo! ¡Ale bloqueo! ¡Ale bloqueo! ¡Ale bloqueo! ¡Ale bloqueo! Hay que subirnos aquí Hay que subirnos ¿Alguno necesita esto? ¡Cobra chaca! ¡Me están dando! ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos de chorizo! ¡Me están dando! ¡Voy viejo boy! ¡No! ¡Escuchen villanos! ¡Quiero comerme salbóndicas! ¡Y sector F! ¡Ya puedo convertir más! ¡Así se hace campeonazo! ¡Eres el master bro! ¡Vientos! ¡Vientos ahí! ¡Haciendo uso de mis facultades! ¡Los declaro marido y mujer! ¡UAB! ¡Te digo arriba! ¡Ah! ¡Voy! ¡Los más perros! ¿Pisan a fondo? ¡Sí! ¡Ataque aéros de precisión! ¡No! ¡Bien lo pienso! ¡En su suelo! Estos perros están acá dentro ¡Y cara! ¡No! ¡Bien lo aguanto! ¡Alienten este güey! ¡Vamos por la victoria! ¡Huevo! ¡Let's go! ¡Let's go! La memoria de Dios Facebook ¡Huevo!